El programa de dirección de la pequeña y mediana empresa está orientado a dueños de pymes y a los directivos que si bien no son dueños participan en importantes decisiones de la compañía. La metodología de aprendizaje es interactiva y se basa en el método del caso. Los casos son situaciones reales donde hay problemas en compañías conocidas. El objetivo es que todos en el aula busquemos la solución de ese problema y eso es como una excusa para favorecer el aprendizaje de la temática que se está discutiendo. Un tema importante en cuanto al aprendizaje es que además de discutir las experiencias por el método del caso, también podemos aprender de las experiencias de nuestros compañeros y también nosotros enseñar a nuestros compañeros a partir de nuestra experiencia. El DPM cuenta con cuatro ediciones al año. Antes de cada una de ellas hacemos presentaciones para que los interesados puedan venir al campus, conocer nuestras aulas y vivir una experiencia de programa. Si tenés interés y querés encontrar información, contactate con el sector de admisiones.